Para pisar territorio español y por lo tanto europeo es necesario que los inmigrantes superen antes una serie de obstáculos que, como estamos comprobando las últimas semanas, sin ir más lejos, hoy mismo, no son ni mucho menos infranqueables. Vamos a ver con detalle en qué consiste este triple vallado de alambre y de acero que se extiende a lo largo de los 12 kilómetros de la frontera. La primera valla mide 6 metros de altura, está ligeramente inclinada y también en algunas zonas incluye concertinas a ras de suelo y a los 4 metros. La segunda valla mide 3 metros y la tercera vuelve a elevarse hasta los 6 metros. Y esas no son las únicas dificultades. Quienes logran superar el primer vallado se encuentran con un entramado de cables de acero que lo que hace es impedir la colocación de escaleras. Con todo, la presión migratoria es cada vez mayor y en todo el perímetro, nuestra compañera Alicia lo está observando, ha comenzado a instalarse la conocida como valla antitrepa que Alicia dificulta la escalada.